En la jornada se acabaron las promesas, toman nuevamente las calles, coloca banderas de Puerto Rico y blancas y negras para convocar al pueblo a manifestarse en repudio a los siete años de la imposición de la Junta Dictatorial de Control Fiscal. Las instituciones del gobierno imperial de Estados Unidos usaron como pretexto la crisis fiscal y la corrupción gubernamental para obligar a nuestro pueblo a someterse a la ley promesa. A siete años la corrupción y el saqueo continúan. La crisis se agudiza mientras los integrantes de dicha Junta sangran nuestras arcas e implementan políticas de austeridad que empeoran nuestra calidad de vida. Pero no son los únicos involucrados. Instituciones como el Congreso de los Estados Unidos y la Corte Federal también son ejecutores de este crimen. Convocamos a la gente a movilizarse el próximo jueves, mañana, 31 de agosto, a las inmediaciones de la Corte Federal en la Avenida Chantón desde las 4 de la tarde. Las instituciones imperiales y coloniales que mantienen al gobierno de Estados Unidos en la isla no solo son símbolos de la tragedia de nuestra condición política, sino que también son los ejecutores del saqueo de nuestra tierra. Jueces imperiales y federales garantizan el pago de una deuda ilegal, además, con sus decisiones judiciales de total sometimiento al gobierno de Estados Unidos. Por eso, este 31 de agosto, el llamado es a repugiar a la Junta Dictatorial y a todo el aparato gubernamental de Estados Unidos en la isla. Es momento de que el gobierno de Estados Unidos asuma su responsabilidad por esta crisis y detenga la encerrona en la que tiene sometido al pueblo. Los fondos, decisiones y procesos para la recuperación de nuestra isla no pueden estar condicionados a los caprichos de la Junta y del gobierno norteamericano a través de sus cortes, congresos e instituciones. Debemos tomar las calles. La jornada se cobra en las promesas en una propuesta para la construcción de un nuevo país que apuesta por la gente, por las iniciativas estadas desde abajo, por los proyectos que llevan años resistiendo medidas que han asfixiado nuestra calidad de vida, por defender los privilegios de los pueblos. Este colectivo se compone de personas diversas que se organizan para proyectarse como una oposición a los sectores que buscan lucrarse de una deuda que no es del pueblo. Nuevamente, estamos invitando al pueblo de Puerto Rico a que mañana, 31 de agosto, a siete años de la imposición de la Junta de Control Fiscal, tomemos nuevamente las calles. Vamos a estar en la calle Chardón desde las cuatro de la tarde. Convocamos a los estudiantes, a los trabajadores, a los empleados públicos, a los jubilados, a toda la gente que está siendo afectada adversamente por la Junta de Control Fiscal y por las decisiones que se toman en la avenida Chardón a espaldas de nuestro pueblo a que se movilicen, a que lleguen. Hay que retomar las calles, hay que retomar la lucha, hay que seguir combatiendo. Muchas gracias, se acabaron las promesas. Bueno, ya escucharon a la compañera Yoselin Velasque, donde están convocando, estamos convocando para mañana a las cuatro de la tarde en el tribunal y hoy se llevó a cabo, ¿verdad?, la colocación de bandera. Entendemos que muchos quieren que ir a su trabajo y que a veces es impómodo, pero media hora de retraso en el trabajo no es lo mismo que lo que nos está haciendo la Junta. No es lo mismo de lo que está pasando en el país. Hace siete años, cuando nos impusieron la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa, juraron que con eso iban a resolver los problemas económicos del país y que ahí se iba a acabar la corrupción y el saqueo. Y ha sido todo lo opuesto. La Junta tiene contratos de millones de dólares en asesores. Hace apenas unos días, la jueza Taylor Swain en el tribunal habló de una cantidad específica de la deuda que se le iba a pagar a los bonistas, en donde los bonistas quedaban como la tercera prioridad a pagarse de la deuda. Primero, era para pagar las necesidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Segundo, para pagarle a los jubilados. Y tercero, y si quedaba y si sobraba, entonces se le iba a pagar a los bonistas. Porque no era una deuda garantizada. ¿Y qué decidió lo que hizo la Junta? Decidió que le van a dar más dinero a los bonistas y que van a ponerlos como prioridad. Ahora la prioridad no es mantener la autoridad, no es pagarle a los jubilados. Ahora la prioridad es pagarle a los bonistas. Hoy, mañana, se cumplen siete años de este crimen. Y por eso estamos convocando a la gente a tirarse a la calle. No podemos quedarnos callados mientras despojan a nuestros viejos de su retiro. No podemos quedarnos callados mientras desmantelan nuestra educación pública con las escuelas charter. No podemos quedarnos callados cuando venden nuestros hospitales y destrozan nuestro sistema de salud. No podemos seguir callados, no podemos seguir resistiendo lo que está pasando. Tenemos que combatir, tenemos que luchar y tenemos que ganar, gente. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon a la compañera Jocelyn Velasquez, portavoz de Jornada Sacabón de las Promesas. Hoy, Jornada Sacabón de las Promesas realizó un cambio de bandera, una colocación de bandera de resistencia, denunciando la justa de control fiscal en los siete años de imposición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Puerto Rico no existe más. Estamos en una crisis hace años y se agravó más con disposición de la justa de la otra fiscal, que viene a privatizar los servicios asociales, como el servicio de energía eléctrica, el servicio de educación pública, imponiendo una charter que, como vimos en el caso de Río Piedra, ha sido bien atropellado y quienes únicos se perjudican son los estudiantes. Así que continuamos aquí, mañana nos vemos frente al Tribunal Federal en la Avenida Sardón a las 4 de la tarde.